La verdad es que él hizo una desgarración en una radio y culpó a los periodistas deportivos que recibimos dádivas para trabajar y una cosa realmente tomada de los pelos, una falta de respeto. La verdad yo no entiendo porque realmente yo tenía mucho aprecio por estos hombres. Inclusive en un momento cuando yo era presidente de la institución le dimos un premio por un buen dirigente. La verdad que me sorprende mucho que diga estas cosas, me sorprende mucho porque una cosa es ser dirigente de Forever, otra cosa es dirigente de AFA y él te pone de lado cuando le conviene, se pone la camiseta de Forever y cuando le conviene se pone la camiseta de AFA. Pero bueno, son cosas que pasan. Yo creo que una de las cosas que yo hemos trabajado mucho cuando en su tiempo Raúl Valdez, que justo ustedes estaban hablando, era director de deporte de tratar de hacer reuniones, informarnos con los directivos. Había que profesionalizarlos en los directivos de los clubes. Pero bueno, yo veo que a veces no se ponen en el lugar que están y nos falta el respeto a los periodistas. Yo voy a defender a cada uno, estén asimilados al círculo, porque realmente los muchachos hacen un trabajo con un esfuerzo impresionante. Me parece que hay que bajar un poquito el tonito y hay que bajar, algunos decir, ¿sabes cuál es lo que me preocupa? Sí, sí. Que acá no tienen memoria. Muchos le faltan memoria. Y creo que a Héctor Gómez parece que se le corrió el eje de la discusión y echa la culpa a los periodistas de las cosas que nosotros vemos. Te quería consultar si vos creés que esto fue una opinión a título personal, una opinión de la institución Forever, una defensa a ultranza de la AFA. ¿Qué es? ¿Lecturas es? No, yo creo que fue personal. Yo le involucro a Forever, al contrario. Forever era una institución que se diera en el Chaco, una institución respetada en todo el país. Yo viví en Ushuaia y a mí me decían Chaco Forever y a Ushuaia. Acá tengo uno que era representativo de Chaco Forever. No, la institución no tiene nada que ver acá. Es a título personal. Y personalmente tiene que pedir disculpas a los periodistas deportivos de la provincia de Chaco. Aquí es claro.